Pro, ha pasado más de 20 años Es como esas series que reviven por pura nostalgia y luego terminan siendo una basura O sea, es lo mismo, pero tres veces más, f***a Sean todos bienvenidos a mi nuevo juego favorito Se llama Lefordet y no lo juego hace 50 años Tengo a Nick, tengo a Rochelle, tengo a Coach, tengo a... Elix ¿Cambiaron a Elsa por una china? Ya veo Cambiaron a todos los personajes Ahora sí Se prendió esta m*** Y aquí empieza esta gran historia Con Coach Con Ellis Una negra Y yo Barbie Pero... Por el amor de Dios, ¿qué pasó aquí? No recuerdo haber contratado a Barney Bueno, bienvenido, Barney de Wish Oigan, ¿qué les pasa? ¿De qué se ríen? Aquí aceptamos de todo Tan solo mírate, pareces una prostituta japonesa Y Miguel está escapando de Estados Unidos Mira, Barney, te enseño Esto de aquí es un arma y sirve para matar gente No te preocupes por nada Voy a cuidarte hasta el fin del mundo Te quiero Hice un corazón para ti, ¿te gustó? De acuerdo, me llevo esto Y me llevo un botiquín de... Shrek Te extraño, Shrek Bienvenidos a mi ciudad Es como Latam Pero un poco más colorida Siéntanse como en casa Ay, por aquí Muerto 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 Bien, ¿qué les pareció el tour por Venezuela? Barney, te ves demasiado tierno Barney, basta, por favor Por el amor de Dios Dejen pasar una princesa Ese de ahí es Hunter No deben dejar que se acerque por nada al mundo Ah, ¿sí me están escuchando? Escúchenme Yo tenía un team antes Ese team me importa Ustedes no me importan Así que si quieren morirse Muéranse Y si no quieren hacer caso Está bien Pueden morir en su primer día de visita, Perú No pierdan tiempo Vámonos Atrás Fuera En teoría esta luz debería estar ayudándome Yo no siento que esté ayudándome en nada Ahora, silencio Voy a colocar mi canción favorita Esta música de mierda la saqué de un tutorial para bajar cachetes Nunca funcionó Bro, ¿no les da ganas de ejercitarse? Let's go Ahora sí, señores Vamos a salir a trocar ¿Están listos? Let's go Yo aquí ¡Ah! ¿Por qué nadie viene a ayudarme? ¡Ah! ¡Ayuda! Primera serie y primer ejercicio 10 segundos Comenzamos Mete el abdomen Solo espero los compañeros que he tenido No se comparen nada en mi interior equipo Ahora lo único que importa Barney está bien Si Barney está bien, todo está bien Es el instinto de madre que vive en mí Los demás no me importa Pueden morir si quieren Ah, solo me importa Barney Silencio, ¿escuchan eso? Señores ¿Escuchan eso? ¡Oh, shit! ¡Pero qué mierda! ¡Miguel controla a esta abuela! ¡Tenemos problemas! ¡Tenemos problemas! ¡Vamos! ¡Disparen a matar! ¡Miguel! ¡No te pongas sentimental ahora! ¡Oh, shit! ¡No se muere! ¡Vieja de mierda! ¡Ah! ¡Caído! ¡Dios mío! ¡Esa mujer está loca! ¡Barny, sal de ahí! ¡Miguel! ¡Listo! Solamente una más Esta mujer casi nos mata Pero acabo de empezar Y ya casi estoy muerto Pero no se preocupen Tengo el botiquín de Shrek Para curarme, está bien Escúchenme A mí no me gusta andar Con gente enferma Así que se van a esforzar Porque yo no voy a llevar Ningún enfermo ¿Por qué caminan tan lento? ¡Vamos! ¡No! Y así es como pierdo Toda mi vida En un santiamen Todo bien, todo perfecto 30 años para que vengan A auxiliarme Quiero decirles una cosa Me sentía mucho más seguro Cuando estaba con Elsa Con Coach Y mis anteriores compañeros Y quiero decirles que jamás Jamás se van a comparar a ellos Ustedes no son mi familia Solamente son Desconocidos para mí Tenía que decirlo, bros No sé Es como que Es como que siento No sé Creo que quizás Fui muy duro con ellos Llévate a Bardi nomás ¿Qué tal? Buenos días ¿Por qué me disparan? Tal como les dije Ustedes ya no son mi familia Nunca lo fueron Y nunca lo serán Es re dramático el tipo Esperen ¿Qué hacen? ¡Me disparan! ¿Qué mierda? ¿Qué les pasa? Ahora sí ya no queda Nada de amor en mí Tengo solamente uno de vida Y para que quede claro No daría nada Por usted Siguiente misión Conseguir un arma más rápida Porque esta basura No me sirve de nada ¿Qué tal? ¿Cómo estás Barney? ¿Viniste sin desayunar? Maldito mexicano Aprende a defenderte solo Saben No recuerdo la L4D Tan difícil Hola ¿Cómo estás? ¡Nuevo! ¿Por qué todo esto me pasa? ¡Nuevo! ¡Go! Segundo capítulo Ya saben que no me salven Déjenme morir Así lo prefiero Se necesita un botiquín Si caes una vez más No lo vas a contar No sé de qué hablas A mí me encanta este filtro de Instagram ¿Escuchan eso? No, por favor No, 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 no Ya está muerto Bros, ¿por qué lo mataron? Si solamente me traigo un botiquín Bueno, muchas gracias ¿Se han dado cuenta Que cada vez que me curo Siempre viene alguien A quitarme el 90% de vida? Le pasa actualmente Bien, ando por aquí Gracias Miguel Con esto maté a tu abuela Bien muchachos Fue un gusto Ya me voy Si los matan No me llamen A mí me gustan las cosas Hacerlas solo No hay nada más divertido Que matarte el tubis Oigan, paren, paren, paren todo Esta música ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás, no! ¡No te dejaba Miguel! ¡No! ¡No! Por un poco casi te mueres, bro Oye, Miguel No te ves muy bien Aparte de ser los peores Estos son ustedes débiles Escúchame, Barney Tengo este líquido de acá Que es un líquido Que hace que todos los zombies Vayan hacia eso ¿Entiendes? A la cuenta de tres Lo voy a tirar Y todos ustedes corren Si no No vamos a poder cruzar ¡Tres, dos, uno! ¡Bam! ¿Y acaso no les dije Que corriera? Porque todo el mundo Se está muriendo Por aquí muchachos No está tan lejos Prostituta Viva Miguel Vivo ¿Y Barney? ¿Por qué dejaban a Barney? Barney dice Cierra la puerta Cuando todos estén en el trailer Ya, listo Lo que viene ahora es muy complicado Y ustedes no están preparados para esto Porque una vez que abra esta puerta Las cosas van a cambiar para siempre Aquí vamos Sonará la alarma Cuando se invada el perímetro ¿Están listos? En tres Dos Uno Rápido, 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 rápido No miren atrás Sigan corriendo Escopeta Dross Tengo problemas por aquí A ver si me ayudan Olvídalo Ya estoy aquí Desde aquí no debería ser tan difícil Solamente tengo que desactivar la alarma Y ya está ¿Están bien? Todo está bien Solamente tenemos que subir ¿Están bien? Suba, 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 suba Voy a tirar el molotov Cuidado ¿Dónde está Barney? ¡BARNEY! ¡No! ¡BARNEY! ¡Oh, Dios mío! Rápido, rápido, rápido Ya listo Digo botiquín Ven, ven, ven Rápido al toque ¡Ay, mierda! ¡No! Barney, voy a volver por ti ¿Está bien? Ya listo Apágalo ¿Alguien podría estar con Barney? Por el amor de Dios No puedo estar viéndolo todo el tiempo ¡No! ¡No! ¡Dios mío! Tranquilo, Barney ¿Ya estás? ¿Estás a salvo? Casi perdemos a Barney Pero todo está bien Tranquilos ¿En qué estabas pensando? ¿No te das cuenta Que aún eres pequeñito? ¿Me pueden decir por qué? ¿Por qué llegan de nuevo? Voy a matarlos a todos Y a cada uno de ellos Miren todos Esta puntería Tiro 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 ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Estos son? ¿Es la familia de Barney? ¿Está muerta? ¿Y por eso Barney se quiere quedar? ¡BARNEY! Oye, Barney ¿Es verdad lo que dicen los rumores Que te vas a quedar Y ya no quieres ser parte del equipo? Chicos, díganle algo Por el amor de Dios Barney, si te quieres quedar Está bien Pero recuerda Que te advertimos Más, más, más Cada día sumamos más Ya, ya lo sabes